Bueno, en este sector, en la ruta de Abancay hacia Carhuacagua, en una curva de Huayco, que lamentablemente fue cerrada del paso vehicular aquí en la pista. Vemos gran cantidad de lodo y piedras que ha sido trasladada por las consecuencias de las lluvias que se han originado en las últimas horas en este sector. La cantidad de pasajeros y vehículos que venían de Andahuayla hacia Abancay, así como de Abancay hacia la zona de Andahuayla. Y lamentablemente, pues, a estas horas no hay ninguna maquinaria, ningún personal de transportes que tenga que ver el asunto, y los pasajeros se encuentran barados. Algunos están atreviendo a cruzar el Huayco. Esperemos que no tengan situaciones que lamentable. Estamos cerca del sector denominado Wanuki, muy próximos a Carhuacagua. Y es así como se muestra esta pequeña curva quebrada, que ha sucedido, pues, el deslizamiento del lodo y piedras. Y, como vuelvo a repetir, no hay ninguna maquinaria que tenga que cubrir la necesidad de limpieza, sobre todo para continuar el viaje de muchas personas que transitan por este sector. van a ser las 7 de la mañana, y todavía estamos en este sector sin la presencia de las autoridades o trabajadores del sector de transportes. van a ser las 8 de la mañana, y todavía estamos en este sector sin la presencia de las autoridades de las autoridades y las autoridades a ser las autoridades establecidas con las autoridades obviendo como tendencia con el huayco lugar la de otros pathos de los Huecos. Al funcionario situado tiene un nivel superior de la extracE, ya que ha vuelto a ser la coach anuncia con el huayco como un el routes runtime, del propósito de los ricos de la naturaleza, ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está parado eso suficiente? ¡Calla de adentro! ¡Calla de la casa! ¡Gracias! ¡Más! 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 ¡Abajo! ¡Bajele! ¡Abajo! ¡Más! Gracias.